A continuación vamos a revelar los seis jugadores del Barça sentenciados por Xavi Hernández que veremos cómo se ha pronunciado también sobre posibles fichajes en el Barcelona y veremos para finalizar los tres posibles destinos de Óscar Mingueza en este mercado de enero. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de los seis sentenciados por Xavi. En estas primeras semanas de Legarense en el banquillo culé. El FC Barcelona tiene una plantilla con demasiados jugadores, pero que deja la sensación de que se quedó corta al momento de configurar su alineación. Son demasiados los futbolistas con los que no cuenta el entrenador antes con Ronald Koeman y ahora también con Xavi Hernández. De momento son seis y el club quiere forzar sus salidas, pero no será para nada sencillo. Xavi parece tener las cosas muy claras con sus planes a corto y mediano plazo. El entrenador aglarense ha insistido en refuerzos en este mercado de fichajes invernal y es principalmente porque no confía en unos cuantos jugadores que hay actualmente en el vestuario. Se destacan los nombres de, por ejemplo, Ricky Puch, Neto Murara, Clement Lenglet, Oscar Minguesa, Alejandro Valde y el recién renovado Samuel Umtiti. A continuación repasamos la situación de los jugadores. Umtiti. El francés y su renovación han sido las grandes sorpresas de esta temporada en el FC Barcelona. El motivo corresponde a necesidades económicas del club porque en lo deportivo no se explica. Ha jugado un solo partido en liga y es la última opción para Xavi en la defensa. La intención de los culés era conseguir una sesión pero con su lesión y recuperación a largo plazo será imposible. Alejandro Valde. El entrenador aglarense del Barça no confía en absoluto en Alejandro y mantiene su apuesta por Jordi Alba aunque el lateral izquierdo ha dejado más dudas que certezas en esta temporada. No ha existido ni siquiera un toque de atención. Mientras tanto, Valde ha quedado relegado al banquillo y ha sido invisible para Xavi. Podría abandonar el equipo en búsqueda de minutos. De momento han sido 116 repartidos en 4 partidos en liga y 2 en Champions. Neto Murara. A la sombra del Ter Stegen será imposible que el guardameta brasileño consiga hacerse con un hueco en el primer equipo. Vive constantemente a las sombras de Marc-André Ter Stegen pero cuando ha jugado ha cumplido con Xavi. Solo ha disputado 90 minutos en los 16 agos de final de la Copa del Rey contra el Linares. En un partido en el que él firmó una actuación muy correcta en la que fue importante para los culés. Él es el primero que quiere salir pero el Barça no le dejará salir si no tiene un reemplazo de calidad. En total son 270 minutos en 3 partidos, 2 en liga y 1 en copa. Ha encajado 4 tantos. Ricky Puch. El canterano ascendía al primer equipo hace unos años como una de las grandes promesas de la Macía. Pero nunca ha conseguido un hueco en el equipo. Stegen esté en el banquillo. No ha tenido continuidad y cuando ha saltado al campo ha dejado muchísimas dudas. De momento son 335 minutos de juego en esta temporada repartidos en 12 partidos. 10 en liga, 1 en Copa del Rey y otro en Champions League. Lenglet. El internacional con Francia ha estado mucho más acertado que en su temporada pasada. En la que cometió demasiados errores que salieron caros al Barça. En este curso suma 790 minutos en 15 partidos. 11 en liga y 4 en Champions. Ha cumplido, eso está claro. Pero está por detrás de Gerard Piqué, Eric García y Ronald Araujo. Xavi cuenta con él pero no confía al 100%. MINGUEZA. Oscar MINGUEZA arrancó la temporada acumulando una importante cantidad de minutos. Y sirviendo de alternativa para los laterales ambos. Sin embargo, sus actuaciones nunca fueron acertadas y quedó retratado en un sinfín de oportunidades. Con Xavi casi ha pasado de puntillas y su situación es alarmante. En total, registra 1073 minutos repartidos en 19 enfrentamientos. 13 en la liga, 5 en la UCL y 1 en la Copa. El Barça intentará cederlo al Valencia. Por tanto, estaremos muy atentos al futuro de estos 6 jugadores. Vamos a ver, Xavi, por otro lado, cómo ha hablado de posibles fichajes en estos últimos días de Mercado de Invierno. 9 días quedan para que baje el telón, el Mercado de Invierno. Aún hay tiempo para incorporaciones de última hora. Xavi, pese a que está contento con su plantilla, dejó abierta la puerta a otros posibles refuerzos. Estamos trabajando en ello en varias zonas. He sido muy claro con lo que necesita el equipo para reforzar la plantilla. Vamos a ver, entre lo que queremos y lo que podemos, hay un trecho. Quedan días y todavía vamos a ver cómo queda. Queremos incorporar algún fichaje. Dijo en la previa al choque contra el Alavés. El entrenador admitió también que Ansu Fati está muy tocado. Tras confirmarse la lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo, cuyo tratamiento se decidirá, según reveló, el próximo lunes en una reunión entre el jugador y los servicios médicos del club. La situación física del delantero hispano-guineano y las opciones de Ousmane Dembélé de entrar en la convocatoria fueron dos de los temas más tratados en la rueda de prensa previa al partido de este domingo, ante el Alavés. Y ya para acabar, vamos a hablar de las opciones de futuro para Óscar Mingueza. El Barcelona trabaja para aligerar la masa salarial antes de que finalice este mercado de invierno. Mingueza es uno de los jugadores que tiene opciones para salir del Camp Nou, aunque sea cedido. Informa a Mundo Deportivo de que el Valencia es la mejor opción para el futbolista azulgrana, aunque José Bordalás prefiere a Gené, al que conoce bien en su etapa en el gestafe. La opción de Mingueza sigue encima de la mesa para el conjunto Che, a pesar de las palabras del mismo Bordalás en rueda de prensa, donde dijo que no iba a dar pistas sobre los movimientos de la dirección deportiva. Por otro lado, en España hay otros equipos que se están moviendo por el defensa catalán. En este sentido, Celta de Vigo y Mallorca tratarían de hacerse con su sesión porque esperan a la decisión del propio Mingueza. El Barcelona no obstante intentará introducir una cláusula de minutos jugados para la sesión de Mingueza. En el caso de que no se cumpla, el club de la ciudad condal recibiría una compensación económica. Por tanto, estas son las últimas noticias del FC Barcelona. Y como hemos dicho, estos son los seis sentenciados por Xavi Hernández. Recordemos los nombres Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Alejandro Valdé, Neto Murara, Oscar Mingueza y un Ricky Puig que sorprende en esta lista, ya que muchos esperaban que Xavi contara más con el Daemata de Pera por el juego que despliega el canterano. ¿Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto? ¿Pensáis que Xavi acierta en sentenciar a estos seis jugadores o pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!